¿Quieres manifestar abundancia en tu negocio? ¿Quieres manifestar resultados de abundancia en tu vida personal, en tu salud, en tus relaciones? Cuida tus palabras. Cuida lo que sale de tu boca. Con tu boca, dices mal o maldices, o dices ben o bendices. Yo que tú empiezo a bendecir por ahí para abajo. De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast. Un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito, a tu día favorito de la semana. Hoy es viernes de manifestación y yo estoy con un gozo en el alma. Porque viernes, porque lo he dado todo y me siento satisfecha, feliz. Me siento más energizada que cansada. Claro que el cuerpo se cansa. Llevamos una semana intensa. Algunos días de este taller que hemos estado corriendo esta semana. Si no sabes de lo que hablo, toda esta semana estuve en taller. Hoy es el día último, me da pena decirlo. Hoy es el último día que vamos a estar juntas en este taller y juntos. El taller Crea Tu Podcast, que comenzó el lunes pasado. Las compañeras y estudiantes que están participando en el taller me dicen, Marisa, ¿de dónde sacas fuerza? ¿De dónde sacas energía si tú no has parado? Te tengo que decir que esta actividad de entregar, de ayudar, de con mi palabra, con mi experiencia, hacer el bien a otras personas, ayudar a que tengan resultados, ayudar a que ganen, me hace tan feliz que me energiza. No te puedo explicar el fenómeno porque no sé si esto tiene una explicación científica. Te puedo explicar cómo se siente. En actividades de trabajo que son a lo mejor más tediosas o que me aburren o que me drenan, con el mínimo esfuerzo ya yo no valgo nada de energía. Estoy como que en negativo. Pero cuando estoy haciendo algo que disfruto, que amo hacer, que siento que estoy entregando valor, que estoy genuinamente ayudando a las personas, es como si me encendieran un petardo y me lo pusieran así en el pecho de intensidad. Realmente me siento muy energizada. El cuerpo físico, claro, a veces la voz se me agota un poco, a veces me duele un poquito la cabeza, pero yo no me siento cansada. Lo que me siento es energizada. Así que si has estado conmigo esta semana, gracias por tu compañía. Tu energía se ha sentido linda. En este momento de la mañana me he enterado de los dos podcasts que han nacido. El podcast de mi querida Lourdes Hurtado, el podcast de Iris... Ay, se me olvidó su apellido. Iris de Brava, Brava Movement. Dos podcasts que vienen por ahí. Prontito sabremos más de ellas. De hecho, hoy finaliza el programa. Si tú estás tomando el programa, no te duermas en los laureles. Toma acción. Ya tienes compañera. Ya han nacido tres podcasts que yo sepa. Falta los que yo todavía no sé y están por ahí haciendo escante. Así que súper importante que tomes acción porque el taller se acaba, pero tu vida continúa, ¿ok? Las personas que saben que me han dicho, que me han escrito, que me han insistido, que me han intentado sobornar para que les guarde un espacio en el programa privado. Estamos ya casi, casi a punto de decidir cuál va a ser la fecha. Me queda confirmar un detallito, pero antes de que se termine todo el trabajo del taller, les prometo decir cuándo tendremos un próximo grupo de entrenamiento de creación de podcast, ya en este caso privado. Ya el programa gratuito finaliza hoy. Cuando tengamos fecha, pues las personas que quieren entrar, entonces más que bienvenidos, los vamos a recibir mientras tengamos espacio. Los espacios del programa privado por la naturaleza de las dinámicas grupales e individuales, pues son espacios limitados. Me encantaría recibir a las miles de personas que están ahí en el grupo privado, a los que están en WhatsApp, a los que están en la lista de registro. La realidad es que no, todavía no estamos en un nivel donde el espacio sea infinito. Eventualmente vamos para allá, pero todavía no estamos ahí. Así que en estos momentos los cupos son limitados. Si tú quieres entrar a este programa, pendiente a tu correo electrónico. No te pierdas por nada del mundo el taller de hoy porque también tenemos sorpresas. Vamos a regalar un micrófono de esos potentes como este que yo estoy usando que se oye espectacular. Vamos a estar haciendo un sorteo entre los participantes, pero la primera condición es que estés registrado en el taller. La segunda condición es que hayas participado en el taller. Las demás recomendaciones te las comparto en el taller mañana, así que no te lo pierdas por nada. Vamos a tener otras sorpresas por allá. Y por supuesto, la clase que cierra con broche de oro que es cómo monetizar tu podcast. Me parece muy atinado al tema de hoy, al tema de la abundancia, al tema de la manifestación. Así que toma nota de este mensaje que voy a dejar por aquí contigo, que es esto de cuida lo que sale de tu boca. Cuando tienes cuando tienes un mensaje, cuando tienes un llamado, cuando tienes una experiencia de vida que te ha dotado de unas destrezas, de una experiencia, de un conocimiento, de una madurez, de una de un nivel de conciencia, de un de una información que te está sirviendo a ti o te sirvió en un momento dado y tú te lo guardas para ti, eventualmente eso hace eco en algún lado. O tú te frustras con toda esa energía adentro. Hay personas que como entrevistaba yo en estos días a mi querida Laura del podcast, otra podcaster de aquí, como se llama el podcast Mi Amor Radical, del podcast Mi Amor Radical, ella me decía en la entrevista que ella no se puede callar lo que conoce porque siente que se enferma, siente que se deprime, siente que se deteriora física, mental y emocionalmente y que la razón por la que tiene un podcast es porque precisamente se le hace fácil comunicar su mensaje y a la misma vez cumple con su propósito, con su dharma. En las notas del episodio te voy a dejar esa entrevista, dura como dos minutos, una entrevista cortita por Instagram donde ella habla de esto, de esto que sucede cuando te tragas tus palabras, cuando no sacas lo que hay adentro y a esto es a lo que yo le llamo o bendices o maldices, tú eliges. Si yo fuera tú, me enfoco en bendecir. Esa información que está dentro de ti, esas experiencias de vida, esas destrezas, esa experiencia académica, esos dotes, talentos, pasiones que tienes que a lo mejor ni estás muy consciente o le estás pichando, le estás tirando de lado, tienen un propósito que hacer y cuando tú no le permites fluir y te interpones, ¿sabes lo que pasa, verdad? Se oxida esa energía dentro de ti, le da moho, se oxida. ¿Has visto un pedazo de metal oxidado, verdad? Que se corroe, se pone súper peligroso, si corta a alguien le puede causar una cangrena, pues lo mismo pasa con tus palabras, lo mismo pasa con tus experiencias, lo mismo pasa con ese mensaje que vive en ti y no le estás dando voz. Cuando no haces nada con eso que tienes, conviertes tus palabras en una maldición y no estoy hablando de brujería ni de hechizos ni nada, estoy hablando de el aspecto etimológico de lo que significa la palabra maldición. Una cosa es la traducción eclesiástica y la traducción que se le da en el plano religioso exclusivamente y otra cosa es la etimología, verdad? La palabra maldición viene del latín male, disere, male significa mal o malamente, disere significa decir, así que junta las palabras y tienes como que el origen, verdad? Una cosa es el significado que se le ha dado bíblicamente, religiosamente, eclesiásticamente y otra cosa es el origen del significado de esa palabra. Por otro lado, la palabra bendecir viene del latín bendicere que significa bene, bien, disere, decir. así que tienes literalmente la definición etimológica de estas dos palabras es decir bien o decir mal, así de sencillo. Cuando no dices lo que tienes que decir, estás diciendo mal, estás maldiciendo, crees que porque no sale de tu boca, pues mira, por lo menos no tengo la responsabilidad, es que cuando no lo dices, estás haciendo el mal por no decirlo. En cambio, cuando sí lo dices y cuando lo dices con la intención de generar valor, de generar ayuda, de generar inspiración, de mejorarle la vida a otra persona que escucha tu palabra, que escucha tu experiencia, que escucha tu historia, tú estás bendiciendo literalmente y tú sabes qué, una de las razones por las que tú puedes pensar, wow, es que Marisa, qué suerte tú has tenido con esto, qué bien te ha ido con esto, con lo otro. No, 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 no es un asunto de que me ha ido bien, es que yo me he dedicado por los últimos años a bendecir, bendecir, bendecir y no bendecir de te pongo la mano y te llega la magia, no es ese tipo de bendición, la bendición de que te regalo una palabra de inspiración cada día, de que cuando tengo la oportunidad de servir, cuando tengo la oportunidad de dar una palabra, de dar un consuelo, de dar una inspiración, de dar una recomendación, lo hago, ¿verdad? Y mi forma de hacer eso desprendidamente y gratuita y hasta pagando mi hosting, las que están en podcast saben cómo es la cosa, las que están tomando el taller de podcast, no te estoy diciendo esto para que tú digas, wow, Marisa, qué brutal tú eres, no, lo que te estoy diciendo es que lejos de tú despacharlo de forma liviana, pensando que es suerte o que es dicha o que mucho te ha bendecido Dios o el universo o la madre tierra, vamos al origen, no se trata de que has tenido suerte, se trata de que tú has primero bendecido a otros, tú primero has dado de lo que tienes, llámese mucho, llámese poco, pero lo has dado, has dado tu tiempo, has dado tu conocimiento, has dado tu experiencia, has dado tu amor, cuando tú das lo que tienes con el genuino interés de ayudar a las personas, tú estás bendiciendo para adelante, bendiciendo para afuera y eso es literalmente como un boomerang y si no me lo crees, inténtalo para que veas, ponlo en duda, pon en duda lo que te estoy diciendo y haz una prueba, empieza a bendecir, no echarle flores a la gente, eso no es lo que estoy diciendo, empieza a decir cosas para bien, empieza a decir cosas para que las personas estén mejor, no para que necesariamente, o sea, no estoy hablando pasarle la mano al que lo está haciendo mal, no, empieza a hablar desde el poder, empieza a hablar desde el amor, empieza a hablar desde tu conocimiento, desde tu experiencia, pero no para demostrar cuánto sabes ni cuán dura eres en tu materia, ni que eres la mejor o la peor, eso no importa, no estoy hablando de eso, comparte lo que sabes, comparte lo que tienes, bendice a los demás con tu palabra y serás bendecida, cuando no dices, cuando te lo callas, cuando te lo guardas, cuando te callas porque calladita te ves más bonita, porque es que si lo digo se me sala, cuando caes ahí, uff, cuidado, cuidado porque estás literalmente hasta con tus pensamientos estás maldiciendo, la maldición no tiene que salir por tu boca en forma de palabras, tu maldición puede salir de tu pensamiento, la maldición que tú te estás diciendo a ti misma puede salir de tus pensamientos literalmente como un hechizo, a mí me parece fascinante que la traducción de hechizo en inglés es spell, como spelling, ¿verdad? como el dicho lo que se dice algo que se dice con la boca y te parece casualidad que en idiomas distintos con raíces etimológicas distintas se están refiriendo básicamente al mismo tipo de efecto con la palabra con alusión a lo que sale de tu boca sí por eso a la palabra se le conoce como la espada de la verdad en las tradiciones más chamánicas o más indígenas se les conoce la palabra era o es considerada como ese poder sobrenatural que tienen los seres humanos que no tienen otras especies que tienen los sapiens estoy fascinada con un libro que estoy leyendo sobre este tema con esto lo que te quiero decir es que hasta la acción de decidir callar está como contaminando la energía de lo que está pasando a tu alrededor te quieres preguntar por qué no está fluyendo por qué no está fluyendo el dinero por qué no está fluyendo la pasión por qué no está fluyendo la felicidad el amor por qué no está fluyendo no busques lo que falta afuera busca lo que tú no estás dando qué te falta dar de qué te falta hablar qué te falta decir qué es ese mensaje que vive en ti y tú lo quieres mantener callado esa es mi reflexión para ti en el viernes de manifestación quieres manifestar abundancia y resultados empieza a bendecir por ahí para abajo y deja de estar maldiciendo que lo único que estás haciendo es salarte tus propios resultados y aquí en Puerto Rico le llamamos salar a cuando tú mismo te los dañas cuando tú mismo los contaminas nadie tiene que venirte a maldecir nadie tiene que venirte a bendecir tú solita o tú solito te bendices más que suficiente o te maldices más que suficiente así que qué tal si te mudas al bando de los que estamos bendiciendo al mundo de los que estamos regalando amor regalando conocimiento regalando experiencia y empiezas a experimentar el flujo de la abundancia en tu vida y en tu negocio que tú crees con esto me despido con esto cierro el fin de semana bueno cierro la semana y abro el fin de semana nos vemos ahorita en el taller estoy súper emocionada espero verte en clase si estás tomando el taller y publicaste tu podcast por favor ponte en contacto conmigo que quiero ver tu programa quiero saber lo que ha pasado quiero compartir tu historia por aquí también deseo que tengas un lindo fin de semana gracias por estar aquí conmigo me despido por hoy y hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.